hola amiguitos y amiguitas de youtube cómo están y bueno pues ahora les voy a enseñar a cómo conseguir diamantes totalmente gratis fáciles y rápidas en plantas versus zombies 2 bien lo primero que vamos a hacer es irnos al apartado de ofertas y aquí les irán indicando cómo pueden ustedes utilizar este nuevo apartado que ha sacado plantas versus zombies 2 y pues hasta tuve que ir traduciendo porque estaba en inglés pero bueno básicamente el funcionamiento es que si lo completas te darán una joya como recompensa verdad en el apartado de ver anuncios es básicamente el mismo solamente tienes que ver un anuncio totalmente gratis y al final te darán tres joyas solamente por ver un anuncio totalmente gratis en mi caso esta es la opción que yo utilizo para puedes seguir ahorrando lo que son joyas en el plantas versus zombies 2 también puedes acumular joyas completando algunas de las misiones del tronco de viaje en este caso podemos completar una jugando un nivel en la búsqueda de penny aquí vamos a jugar uno y al final les voy a mostrar cómo queda muy bien después de haber completado este nivel verdad y después de haber visto pedazo de referencia como pueden observar verdad después de haber completado una misión del tronco de viaje estos son los las recompensas que nosotros recibimos que son pues mil de oro y tres joyitas el punto es que podemos acumular joyas jugando algunas misiones del tronco de viaje verdad y también revisando visitando en lo que es el jardín zen verdad lo que sería mejorando las plantas estarlas regando etcétera etcétera verdad y por hacer todo esto nos darán como máximo una sola joya y también podemos acumular más joyas todavía jugando algunos niveles de aventura verdad en este caso pasarnos por lo menos cinco niveles de aventura de cualquier mundo que ustedes quieran verdad así que en conclusión pueden pasar de tener esta cantidad que es bien bajita usando todos estos métodos estos trucos dentro del juego a tener esta cantidad masiva verdad que son más de 900 joyas y ustedes también utilizando todos estos métodos pueden acumular joyas totalmente gratis fácil y rápido verdad y bueno de mi parte esto ha sido todo muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y si te gustó ya sabes darle un pulgada arriba comenta aquí abajo que otro truco deberíamos utilizar aquí y bueno sin nada más que decir me despido y hasta la próxima chao ¡Suscríbete al canal!